Asimismo, el consumo de nutrientes como betaglucanos y ácidos grasos como el DHA son esenciales para la actividad y desarrollo saludable. B-Kids, nutritiva malteada diseñada para niños que complementa el aporte diario de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales necesarios para la actividad y desarrollo saludable de esta etapa. Dentro de sus ingredientes principales se encuentran los betaglucanos, que fortalecen el sistema inmunológico y el DHA, un ácido graso indispensable para un crecimiento adecuado y un buen desarrollo neurológico. Para ofrecer una alternativa nutricional completa al recién nacido cuando no toma leche materna o no queda satisfecho con la leche materna. Cubre nutrimentos importantes en la etapa preescolar y escolar. B-Kids está hecho a base de proteína de soya. Ahora, existen cada día más estudios científicos que muestran una mayor incidencia de enfermedades como el cáncer, alergias, producción excesiva de moco debido al consumo de leche de vaca.